...serie de datos, ¿vale? Esto que tengo detrás es el presupuesto, el desglose del presupuesto de gastos de los presupuestos generales del Estado comparado lo que teníamos en el año 2020, ¿vale? Con lo que tenemos a partir de ahora, en el año 2021. Sé que es una auténtica maraña de datos, pero simplemente les pido que se fijen en dos. Casilla número 1, Casa de su Majestad del Rey. Presupuesto base en el año 2020, 8 millones de euros, ¿vale? ¿Vale? Presupuesto en estos momentos, con el nuevo presupuesto general del Estado para 2021, 8 millones de euros, incremento cero, ¿vale? Ahora miremos otra casilla, ¿vale? Aquí, la de la duquesa, la marquesa de Galapagar, ¿vale? Ministerio de Igualdad. Atención a lo que tenía año 2020, hay que recordar que no pudieron sacar ellos sus presupuestos, operaban con otros presupuestos, presupuestos heredaros del Partido Popular. Y por lo tanto, Irene Montero, la mujer de Pablo Iglesias, esta mujer que era tan, tan, tan poderosa profesionalmente que tuvo que esperar a que llegase su marido a una negociación para ser ministra. Perdón, pero es que como estamos en vísperas del 8M, vamos a celebrar esto del feminismo hiperdependiente del marido. Y es que de verdad que esto es de traca, pero de traca maraca, ¿vale? Presupuesto del Ministerio de Igualdad. Bueno, pues presupuesto de todas las carteras que entraban ahí, en el año 2020, 176 millones. Fíjense lo que ocurre en el momento en el que llega aquí nuestra amiga, la marquesa de Galapagar. 451. De 176 a 451. Le pregunto a las mujeres, ¿han visto una enorme diferencia en el trato, en la defensa de sus derechos? Pues yo no sé si lo han notado ustedes, yo la verdad que he notado poco, ¿vale? Pero, atención, de 176 a 451 el gasto simplemente por la llegada de uno de estos señores que no quieren tener un coche oficial a la puerta de su casa. No, quieren tener dos, más dos séquitos, más utilizar con presupuesto del Estado a los jefes de gabinete, visa, juntos, añadidos, etcétera, etcétera. O sea, IDEMS los quieren utilizar como niñeras. Y además, a las personas que tenemos de escolta los utilizamos de personal de servicio doméstico. Y les mandamos a calentar el coche, porque somos así de pijos revolucionarios y de pijos flautas. Bueno, simplemente les hago una comparativa. En este incremento, ¿vale? Nos caben 34 casas reales. Lo digo por esa pregunta que suelen hacer algunos de, ¿cuánto nos cuesta? Venga, díganlo, transparencia, ¿cuánto nos cuesta la casa real? Pues nos cabría toda la casa real multiplicado por 34 en el incremento de presupuesto. En el presupuesto de Irene Montero, en el entero, sin contar el incremento, nos caben nada más y nada menos que 56 casas reales. Les pregunto con toda la mala idea, por supuestísimo, ¿qué es lo que nos sale caro? ¿Nos sale cara la casa real o nos salen caros los marqueses? Bueno, nos vamos a publicidad, volvemos y les mostramos todo lo que está pasando con la violencia que amparan estos mismos, los de Podemos, ¿vale? Echenique, diciendo que es que estos señores que están reventando las calles, destrozando comercios, destrozando bares, atacando a los policías, que son poco menos que revolucionarios, que claro, que defienden la libertad de expresión. Vamos, desde luego, ¿cómo tienes que tener la cabeza para pensar que la libertad de expresión se defiende a doquinazos? Nos vamos a publicidad y volvemos.